El sex symbol del equipo Es el más ganador en el año 2000 Un gran perdedor en años anteriores Que quiso recuperar terreno en el 2000 ¡José María Listorti! ¡Ey, Listorti! ¡Eso es winner, eh! ¡Ey, Listorti! Atención, chicas Es el soltero más codiciado Es el devoto ¡Ahora vamos a saber por qué! ¡En el menos 15, un topo! ¡José María Listorti! ¡En este viernes! ¡Y en este final caliente! ¡De Villamar! Trata de meter panza también ¡Guarda, guarda el zapato! ¡Guarda! Esto es lo que eligió Angie Un día para compartir ¡La carbone también! ¡Oh! ¡Devolvéle el casucillo a Maui! Una persona que invita a comer a mucha gente ¡Aquí tiene nota de Pepsi! Encuentra algunos rebotes ¡Devolvéle la merengada, Listorti! ¡Gracias! ¡Que se saque el love set! ¡José María Listorti, el participante número 4! ¡Gracias, José María!